hola a ti todavía te traen regalo los reyes magos hace unos años me pasó que estaba yo pues tramitando unos papeles y pues ya llevaba yo varios años con un problema y no se resolvía no llegaban los documentos y pues yo un día dije esto es tu voluntad señor lo que tú quieras así que pasaron los meses y un día nos preguntó un sacerdote que si nos había traído algo si le habíamos hecho una carta a los reyes magos entonces yo le dije que yo ya no creía en ellos porque tenía muchos años que no me traían nada pues justo pasaron dos meses o así que era el tiempo para que vinieran los reyes y me llama mi mamá para decirme que me había llegado un documento y en ese documento se estaba resolviendo el problema que yo tenía así que pues nada ya le llamé al sacerdote y le dije tenía razón los reyes magos siguen llegando aunque creamos que somos adultos porque porque ellos y el señor nos tratan siempre como si fuéramos niños tenemos que ser como niños para poder realmente creer en él y confiar en qué pues nos sigue tratando así no como sus niños pequeños